Sebastián Martínez, ¿cómo estamos viniendo para Salta? ¿Cómo está andando la moto? Muy buenos tiempos. Bueno, la verdad que sí, Pedro. Contento. Es un entrenamiento muy positivo el de hoy. La verdad que pudimos hacer unos registros muy competitivos. Así que nada, ya pensando en lo que va a ser la carrera de Mercedes en Uruguay. Y bueno, ya después también con la mente puesta en lo que va a ser la próxima fecha del Argentino en Salta. Sí, seguro. Sabemos que va a ser otra carrera súper difícil como viene siendo hasta ahora. Estamos todos muy competitivos. Hay tres o cuatro motos siempre muy cerca. Así que nada, intentaremos dar lo mejor tanto en Salta como acá en Buenos Aires para poder este año lograr el título. Sabemos que estamos un poco en desventaja en cuanto a las Kawasaki. Aquí nos falta un poco de potencia, pero bueno, intentamos contrarrestar eso con el gran chasis que tiene la moto y el gran equilibrio que hemos logrado con mi equipo, ¿no? Sí. Se ha trabajado mucho para poder con la moto con este cambio de liderazgo que ha tenido y siendo tan belazo. Sí, seguro. La moto ha dado un salto, evoluciona entrenamiento tras entrenamiento. Así que bueno, esperemos seguir por ese camino y que nada, que de acá a final de año podamos cerrar este buen año que venimos teniendo hasta ahora con el título, ¿no? Que es lo que me interesa. Bueno, el agradecimiento a la otra parte y el agradecimiento para sus anunciantes, ¿no? Sí, obviamente a todos mis sponsors, a Yamaha, al MG Bike Racing, a Segural Allá, que me da una super mano para que podamos estar presentes en todas las fechas del argentino, a Delicateses, a Cero Sancheleti, nada, a todos los que están, obviamente agradecerle especialmente a Mauro de PWR que me entrega una moto increíble. Así que bueno, a todos ellos un cariño y esperemos que les pueda dar el título de este año.